¿Qué es la discriminación? Los padres de familia, los estudiantes, los rectores y los docentes quienes autónomamente tienen que revisar los manuales de convivencia en el país. Nosotros como Ministerio de Educación no hemos repartido ni una cartilla, ni en nuestra página hay una cartilla. El día que vaya a haber una cartilla estará colgada en la página del Ministerio de Educación. Bueno y como apoyo técnico se une a esta iniciativa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el cual promoverá los derechos de los niños. Esto dijo el representante de esta organización en Colombia. UNICEF cuenta digamos con una experiencia a nivel internacional, cuenta con digamos la posibilidad de importar entre comillas buenas prácticas de otros países, prácticas que han funcionado en otros países, que tendrán que ser adaptadas por supuesto a la realidad colombiana. Pues bien, la ministra parodia aseguró que con el buen manejo que se le da a la modificación de estos manuales, se promoverá una Colombia diversa, con igualdad social y cero matoneo en los colegios. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.